Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Bienvenidos, welcome to the English lesson at Bergamín School. Ok, ¿te acuerdas? Mi nombre es Agustín, soy Agustín, estoy de 42 años, estoy de Zaragoza, no tengo brothers o sisters, no tengo un hijo, así que no puedo salir. No puedo salir fuera. Ok, do you remember? Muy bien, well done. En la lección anterior estamos hablando de los superverbos. Can, supercan. Do you remember supercan? Eran los verbos que nos permitían decir lo que podemos hacer. I can play football, I can play basketball, I can play guitar. También aprendimos can I a hacer preguntas que nos ayudarían a pedir permiso. Por ejemplo, can I go to the toilet? Can I go to the airport? Y por ejemplo, si tenemos hambre. Can I have a drink? Can I have a sandwich? Ok, do you remember? Muy bien, well done. En la clase de hoy vamos a cambiar un poquito. Vamos a aprender al final de la clase de hoy, vamos a ser capaces de pedir ayuda en diferentes situaciones. Va a ser muy sencillo, va a ser con Can you? Can you? Puedes tú? Can you? Ok? Are you ready? Don't worry, no os preocupéis, don't worry because we are going step by step. Vamos a ir paso a paso. So, can you? Puedes tú? Aquí tenemos los verbos que ya habíamos dicho el otro día. Can I? Puedo yo. Can you? Puedes tú. Can he? Puede él. Can she? Puede ella. Can it? Puede esto. Can we? Podemos nosotros. Can you? Podéis vosotros. Can they? Pueden ellos. Hoy nos vamos a centrar. We are going to focus in Can you? Y va a ser, esta construcción nos va a ayudar a pedir ayuda cuando la necesitemos. Bueno, en inglés, ¿qué es la primera ayuda que vamos a necesitar? Seguramente, y nuestra principal preocupación. Oh, teacher, I don't understand. Oh, teacher, I don't understand. No entiendo. Don't worry. Si no entiendes, lo único que tienes que hacer, lo primero que tienes que decir es Oh, teacher, please. Can you repeat? Please? Can you repeat that? Puedes repetir eso. Can you repeat? Can you repeat? Can you repeat? Si no entendéis algo en inglés, que os lo diga vuestro profesor o cualquier otra persona, lo primero que tenéis que decir es Can you repeat? Esa persona va a entender que no habéis entendido Oh, you don't understand. So, they are going to repeat. Lo van a repetir. Frase mágica. Can you repeat, please? Please. Can you repeat the question? Yes or no, I don't understand. Can you repeat the question? ¿Ok? La primera frase útil de hoy con Can you? Can you repeat? La siguiente. Os he dicho que al final de la clase de hoy seríamos capaces de pedir ayuda en cualquier sitio que necesitemos. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Can you help me? Help. I need somebody. Help. Can you help me? ¿Puedes tú ayudarme? Esta frase nos va a ser muy útil en el aeropuerto. Can you help me at the station? Can you help me at the airport? Can you help me at the restaurant? Can you help me at the hotel? Can you help me at the supermarket? Si tenemos un problema, por ejemplo, estamos perdidos en una ciudad. Oh, I don't know where I am. Quiero ir a mi hotel. I want to go to my hotel. But I don't know. Quiero ir a mi hotel pero no lo sé. Y ve a un policía. Oh, look. It's a policeman. So, podría ir al policía y decirle. Excuse me, sir. Can you help me, please? Can you help me, please? ¿Entendido? Frase mágica. Can you help me, please? Esa es otra cosa que podemos decir en otra situación, como en el colegio. Oh, teacher. I don't understand you. No te entiendo. Teacher, I don't understand you. Can you help me? Me puedes ayudar. Can you help me, teacher? Can you repeat it, please? Por favor, profesor. No te entiendo. Me puedes ayudar. Can you help me? Puedes repetir. Can you repeat, please? Don't worry. I'll repeat. ¿Ok? Yo repetiré. No os preocupéis. So, can you help me? Can you help me? Can you help me? Muy bien. Can you help me? Do you understand? So, can you help me? Por ejemplo, si alguien lo puede decir también a vosotros, si necesitan ayuda, van a decir. Hey, sorry. Excuse me. Can you help me? ¿De acuerdo? O si no entendéis algo y necesitáis ayuda, decimos. Can you help me? Muy bien. Well done. Very good. Pero os he dicho que puede serviros para pedir ayuda en cualquier situación. El otro día os enseñé cómo pedir un sándwich, una hamburguesa. Can I have? Pues ahora os lo voy a enseñar de otra manera. Cuando os ahorréis decir. Can I have a sándwich, please? Can I have a hamburger, please? Can I have a pencil, please? Can I have a pen, please? Puedes decirlo también. Can you give me? Give me. Darme. Can you give me a pen, please? Yes, here you are. Ok. Can you give me a hamburger, please? Yes, here you are. So, two options. Can I have? Puedo tener. O can you give me? Puedes darme. Can you give me, please? Give me some, give me some, give me some, give me some, give me, 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 give ¿Puedes darme algo de beber? ¿Me puedes dar un batido? 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 Ok, vamos a probarlo. Si voy a un restaurante, a una cafetería, puedo decir La semana pasada habíamos dicho Esta semana podemos decir Al final lo importante, os van a dar lo que queréis. Can I have o can you give me? For example, can you give me a pencil, please? Yes, here you are. Aquí tienes. Ok, do you understand? ¿Lo entendéis? Well done, well done. Bien hecho. Seguimos. Give me something. Os he dicho que esta expresión Can you give me something? Algo. Can you give me something? Cualquier cosa. Os va a servir para pedir cualquier cosa que necesitéis. Necesitéis. Can you give me two tickets, please? Ok. Can you give me a pencil, please? Ok, let's have a look. Can you give me? Well done. Can you give me a smile? ¿Me podéis dar una sonrisa? Vamos a ver. Can you give me a smile? Yes, well done. Because I am happy. I am very happy. Más cosas que podemos hacer con esta expresión. Por ejemplo, imaginar que estamos paseando y alguien nos dice Oh, can you see? Do you remember? See you later. Te veo luego. See you next time. Te veo next time. La próxima vez. So, see, A, B, C Can Can You See Can you see lions? Can you see a face? Can you see a face here? Oh, can you see me? ¿Me podéis ver? Can you see me? Can Can you see a face here? Can you see me? Can you see me? I wake up in the morning. Can you see me right here? Wake up in the morning. Can you see me? I wake up in the morning. Can you see me? ¿Me puedes ver? ¿De acuerdo? Y ya para terminar, os he dicho que estamos aprendiendo el vocabulario, las frases más útiles en caso que necesitemos pedir ayuda. Si no me entendéis, si no entendéis a cualquier persona, no nos ponemos nerviosos. Simplemente, don't worry. Can you repeat, please? ¿Ok? Si necesitamos ayuda. Please. Can you help me? Please. Can you help me? Please. Si necesitamos... Tenemos hambre y queremos comprar algo. Can you give me a sandwich, please? Can you give me a Coca-Cola, please? ¿Ok? Do you understand? Pues la última. Necesitamos ayuda. Estamos perdidos en una ciudad y queremos ir a un hotel, a nuestra casa, al aeropuerto. So, take me. Do you remember? Take away. Take away. Comida para take away. Comida para llevar. So, can you take me? Can you take me? Puedes llevarme. Can you take me to this address? Can you take me to my hotel? Can you take me to the airport? Can you take me? Well done. Y ya hemos llegado. This is the end. Pum, 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 pum. My only friend, the end. Welcome to the home world. Ya estamos aquí en nuestros ejercicios, nuestros deberes. Os he dicho que al final de esta lección seríamos capaces de pedir ayuda. Ayuda si no entendemos algo. Ayuda si queremos que alguien se acerque a nosotros y nos ayude. Ayuda si queremos pedir algo en un sitio. Si queremos que alguien nos lleve a un sitio. Vale, pues, ¿cómo vamos a repasar esta semana? Tenéis tres tareas. ¿Ok? Three homework. Like always, como siempre. La tarea de Duolingo que vais a encontrar en vuestra red. La tarea de Duolingo de esta semana. Luego, un cómic en el cual tenéis que dibujar el vocabulario de esta unidad. Can you help me? Can you repeat? Can you give me, please? And can you take me to the airport? Eso dibujar. Y luego, un roleplay para que practiquemos nuestro speaking. ¿Ok? Speaking. Para que practiquemos nuestra conversación. Simplemente. Hello, good morning. How are you? Excuse me. Can you help me? O, oh, teacher. Good morning. How are you? Sorry, I don't understand. Can you repeat, please? ¿Ok? O vamos a un café, a un restaurante. Hello, good morning. How are you? Can you give me a sandwich, please? O, por ejemplo, otra situación. En un taxi. Taxi, please. Hello, good morning. Can you take me to the airport, please? ¿Ok? Do you understand? ¿Lo entendéis? Tres actividades. La tarea de Duolingo. El cómic con las expresiones de la unidad de hoy. Y un video roleplay donde practiquéis oralmente una conversación usando estas expresiones y algunas del tema anterior. Ok. Well done. I am very happy. Estoy muy contento. Thank you very much. See you next time. Bye, bye. Bye, bye.